Hola a todos, bienvenidos, estamos en otro episodio de Juguemos de Walking Dead Parece que el viejillo sí, que conoce su camino, eh, conoce muy bien la ciudad Y, este, hola Pensé que ya éramos fantasmas o algo así No sé, es Molly Y le rompí su arma, bueno, su pico Oye, grosera Este, ¿eres doctor? ¿De verdad? ¿Dijo eso? ¿Sí? Tal vez lo voy a poner más atención Uhhh, este, lo siento, Molly Lo siento, de verdad Oh, ni cuenta se dio Ni le dijo Bueno, será un secreto aquí entre nos Espero que no intente utilizarlo Y traje un doctor, sin querer, sin darme cuenta Uhhh Zombi Es un doctor, parece No lo sabía Pues es un doctor, pero tampoco sé milagros Necesita medicinas Por favor Por favor Por favor, por favor Soy una mujer embarazada Probablemente Voy a ver lo que puedo hacer Me traje a él Ya va a ser un zombie Espero que no lo deje Que no lo haya dejado solo con Clementine Está un poco tieso Tengo miedo Ok Pero tengo miedo ¿Dónde está Clementine? ¿Dónde está mi Clementine? Clementine 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 ¿Dónde estás? Puerta del dormitorio Vamos Oye, esta casa está gigantesca Puerta del dormitorio Acabamos de salir de esa, ¿verdad? Cerrada ¿Todo está bien ahí? Está bien Solo Dejadnos a solos Y dejadnos Ah, no Ok ¿Es el mismo cuarto este? Puerta del baño A ver, vamos Vamos Vámonos cuarto por cuarto Pensé que acababa de salir de ahí del baño Pero creo que Clementine ¿Estás aquí? ¿Zombi? ¿Clemi? ¿Zombi? Clementine es un zombie ¿Eso es el mismo corto, Lee? Ah, no ¿Hola? Zombie Zombie ¡Eh! Zombie ¡Ja, ja, ja! Ya me asustó ¿Qué estás haciendo? Ah, ya sabes Solo pongo a la mano Sí, ya me di cuenta No encontrarás nada Ya hemos buscado el lugar Estás sorprendida De lo que la gente pierde Confía en mí He estado haciendo esto por un tiempo Bueno, sí Síguenlo a tuyo Pero enséñame a Clementine ¿Dónde está? No te lo preguntes No soy la keeper Hey ¿Te veo como Estoy en el mood De ser jugada Eso Ábrele Cuarto Víjate Estaba abajo Con tu amigo redneck En ese colegio Redneck Ok, vamos con Kenny Entonces Digo, no sé A quién se refiere Ah Ok Cajones No quiero buscar nada de eso Quiero ir para abajo Con Clementine Vamos para allá Espero no perderme Nada aquí Pero la música Hay algo No sé No sé si solo Están jugando conmigo No sé No sé No sé No sé Si solo juegan conmigo Pero me estoy poniendo Más Y más Y más nerviosa Vamos a ver Si está arriba Clementine ¿Estás ahí? Abajo Nada más estoy jugando Contigo Abajo Ya me estoy Me está angustiando Lee Ay, hasta baja Bien rápido Clementine Tampoco ellos Y Clementine Ay Oh, hey Ustedes lo regresaron Buena trabajo Buena trabajo ¿Qué diablos crees que No se puede confiar En nadie? ¿Qué es lo que se ve? ¿Dónde sacaste la botella? El de la mesa ¿Lo encontré? La primera buena cosa Que ha sucedido Desde... ¿Qué diablos crees que Dejaste a Kitty Se lo que se ve Hey, hombre Yo intenté Me pareció que Me pareció que Me iba a romper Mi cara No te escuchas ¿Te crees que Me iba a escuchar ¿Te crees que ¿Te crees que Me iba a escuchar Pues sí ¿Qué diablos conmigo? Bueno, ¿qué es? ¡Nos estamos ¡F***! ¡Clementine! ¿Dónde vas a dejar salir? ¿Dónde vas a dejar salir? No, no es momento ¡Ay! Se los voy a acabar En la cabeza Los dos No estoy vali Ven Porque la verdad Es que La verdad es que No No me caes Muy bien ya ¡Clementine! ¿Dónde estás? No me van a dejar salir Ah, sí Me van a dejar Ay, esta música Me está ¡Clementine! Me está Acabando Los nervios ¿En dónde está Clementine? Clementine 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 Clementine, por favor Ya Te saliste Clementine 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 Por Dios Me estoy poniendo nerviosa No estoy aquí afuera En la casita del perrito ¿Qué haría ahí? No sé Pero La tumba Casa de perros Ay, es que aquí es bien tarde Ya Estoy solita Y me da miedo Jugar solita Ok, Clementine No está afuera ¿Eh? Anda Lino Que nadie había entrado ahí La curiosidad Mato al gato La curiosidad Mato al gato Ay, 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 ay Me van a dar un susto Me van a dar un susto Un susto Rápido Preparola Ay, ay Clementine 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 Y un montón Y un montón de zombis ¿Qué? Un bote Un bote Clementine Ay, no puede ser Qué suerte Ándale, Kenny No que no Qué suerte En la única casa Que tenía un bote Nos fuimos a meter ¿Y ahora cómo le hacemos? Necesitamos un remolque Una camioneta O algo así ¿Qué pasó, doctor? ¿Ya se murió? ¿Cómo está, Mick? Sí, necesitamos medicinas Y a mí también incluida Ay, parece que ya hay gente En mi casa Ya no estoy sola Qué alivio Las malas siempre Porque con las buenas Se soluciona La malas es Ella no nos ha llevado A cualquier lugar De la forma Que está en el momento El gas Tango está empeado Y la batería está muerta ¿Qué es la buena ? Eso es Eso es lo que necesita Ah, qué bueno Pues vamos a buscar Sí, también dijeron Que Crawford tenía Todos los botes Y no era cierto No, aquí hay un bote Nos van a matar Son gente mala O sea, si quiera yo lo que tú quiera De todas formas Vamos a ir a Crawford Porque, de lo que he escuchado Esa lugar no es Exactamente A los extranjeros Nos colaremos De alguna manera Pueden salir En el lugar No es detectado De nada Ya no es De nada La mala Realmente no es Idea que nunca he escuchado No Es que no es Verificar Pero, no sé Quizás Si Ya sabes Albarco Ya tenemos el barco Que era lo difícil Que es una batalla Y un No sé qué Ah, y gasolina medicinas para el cáncer pues vamos a saquearlos todos de acuerdo sobre todo tu Ben él es el más débil poquito ya si porque si no quédate y fue por él que hice esa pregunta fue por él bueno vamos 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 estoy lista si ay clementan clementan te voy a tener que amarrar si será peligroso si seguramente si pero te tienes que quedar espero yo tampoco miren ahí está la opción ni yo tú no nada más nosotros los adultos no no pero no 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 clementan tú no eso significa que debe ser donde mi mamá y papá están ¿verdad? mmm 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 sí mmm sí ah jajaja ¿por qué todo está complicado? no no clementan ¿oh sí? Me dejan escoger a mí Y con tiempo Híjole, ¿qué hago? Sí, pues, sí, está bien Vienes Uy, no, no voy a hacer que lo haya regado Híjole, y si se muere por mi culpa Y si se muere por mi culpa ¿Se puede morir Clementine? No sé qué vaya a pasar Pero este juego cada vez está más bueno Bueno, voy a seguir jugando Y ahorita voy a averiguar Si puedo matar a Clementine Y si la regué, pero No sé Entonces soy Karol, los veo en el siguiente episodio Nos vemos muy pronto, adiós